¿Qué es el debate televisivo? Es un negativo para el nivel de discusión de la agenda pública y sería muy bueno que el presidente decidiera finalmente ir a los debates. Lo que pasa es que normalmente cuando hay un candidato presidente buscando la reelección, normalmente evitan estar en los debates con sus contradictorios. La decisión de los votantes está decidida por varias cosas. Uno, por los sentimientos y el optimismo o no que tengan las personas sobre el futuro del país. Dos, por el conocimiento y favorabilidad de los candidatos. Tres, por las propuestas. Cuatro, evidentemente, por los debates. Pero realmente lo que uno ha encontrado es que las personas que cambien su voto por como le vaya a un candidato en un u otro debate no son una proporción muy alta. Son una proporción importante que no está totalmente medida pero no son totalmente dependientes. Yo realmente considero que en este momento la sociedad colombiana tiene un buen nivel de información pública. Unas producidas por el gobierno, por las estadísticas oficiales, pero otras también por organizaciones privadas. Por ejemplo, frente al tema de paz, Fundación Ideas para la Paz, frente a temas como desplazamiento rosado, CODES. E incluso las distintas firmas encuestadoras estamos presentando encuestas públicas que alimentan el debate. Y eso hace mucho más alto el nivel de discusión en la agenda pública colombiana.